Cecia Loaiza anuncia su embarazo, Kim Loaiza fue falsificada, Katie Angel en una super emergencia, Queen y Brandon captados juntos, ¿qué está pasando? La casa de los famosos 4 está haciendo un completo desastre, Kenia Oz con Jerry Mua, todo esto y más en este video ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, ya escucharon la cantidad de noticias que tenemos, todo lo que les voy a contar, vayan a ponerse comoditos que esto va a estar fuerte Y ya saben que no perdemos tiempo, de una vez iniciamos con toda la información Katie Angel en una emergencia hace una denuncia pública y es que le pasó algo que de verdad no le decíamos completamente a nadie Uno de sus perritos está corriendo peligro luego de que sucediera algo súper, súper terrible y que ella misma contó por medio de Instagram en este párrafo Donde explicaba que su mamá había sacado a pasear a Cachito, a uno de sus perritos y que mientras lo estaba paseando otra persona estaba al mando de un perro Pitbull Lo tenía sin correa y sin bozal y este perro salió y atacó a su perrito a Cachito Ella explica en su posteo, mi mamá desesperada metió sus manos intentando detener a la perra y recibió varias mordidas importantes en ambas manos La dueña aunque lo intentó no pudo contenerla y no fue sino hasta que Cachito cayó desmayado del shock que la perra decidió soltarlo Mi mamá bañada en sangre cargó a Cachito y corrió pidiendo ayuda y de esta forma fue como Cachito y la mamá de Katie Angel terminaron hospitalizados Y es que según Katie Angel nos cuenta tanto Cachito como su mamá se tuvieron que someter a distintas cirugías De hecho en este posteo Katie muestra de una forma muy gráfica pues las cosas que le sucedieron a la mamá que obviamente no puedo poner acá en el video Pero que si es bastante comprometido para su salud y ni que hablar también de Cachito que estaba internado y que había perdido mucha sangre Y que de verdad estaba corriendo muchísimo peligro Katie Angel por medio de sus historias dice Entiendo que todos quieren ver a Cachito pero con todo el caos del momento en lo último que pensé fue en fotos Pronto me dejarán verlo de nuevo e intentaré mostrárselos ya quiero que acabe esta pesadilla Y luego a las horas pudo ver nuevamente a Cachito y aquí fue donde le logró capturar estas fotografías Que Katie Angel estuvo mostrando por sus historias donde nos estaba contando de los avances de Cachito Luego de este terrible acontecimiento al que Cachito como la mamá de Katie Angel se tuvieron que enfrentar Obviamente esto es algo que nadie de nosotros quisiera pasar con nuestras mascotas Y de hecho hace tan solo algunas horas Katie Angel acaba de hacer una nueva actualización tanto del perrito como de su mamá Han sido días difíciles Cachito ha permanecido en una cámara de oxígeno ya que las lesiones a nivel de la tráquea fueron graves Aunque su pronóstico es bueno no ha querido comer Ha rechazado el alimento todas las veces que le han intentado dar comida sólida Mientras que su mamá dice lo siguiente Acabo de salir de consulta con el cirujano de mano Mi mami mañana debe entrar a cirugía de mano de emergencia Porque la herida está infectada Las mordeduras caninas suelen infectarse en el 90% de los casos Y necesitan abrir para limpiar la zona y reparar el tendón de la mano de la mamá de Katie Angel Que ha resultado bastante lastimado Esto obviamente ha generado muchísimos comentarios Y de hecho varias personas del medio salieron a comentar en este posteo Sobre obviamente la irresponsabilidad de la dueña del perrito que salió a atacar a Cachito Daniela Hoyos dice Los perros nunca deben de pasearse sin correa Katie lamento muchísimo esta situación Justop comenta Que horror Que irresponsabilidad Espero que todo salga bien Así muchas personas acusando obviamente a la dueña del otro perrito Que también dicen debería hacerse cargo De todos los gastos médicos y de toda esta situación Que Katie Angel ahora se está enfrentando ¿Ustedes qué opinan de todo este terrible acontecimiento? Quinn Buenrostro y Brandon son captados juntos Es que a la gente en redes sociales no se les escapa nada Recuerden que bueno Después de toda esta terrible situación que Quinn salió a exponer a Brandon Que aparentemente la había golpeado y todo esto por historias Pues a los días las personas estaban diciendo que ya estaban juntos de nuevo Los primeros en afirmar esto fue Alex Flores y Seth Mejía Quien en un video de Kim Chantal afirmaron De que literalmente a las horas de que ella había posteado esas historias Por medio de otras historias se percataron de que ella y Brandon Aparentemente ya estaban juntos Que el mismo día que pasó todo Estuvieron juntos en la noche como tratando de arreglar problemas Después al día siguiente Brandon publicó una historia como que todo va a estar bien en una fogata en Tepoztlán No sabemos nada de Quinn No sabíamos donde estaba No estaba su carro Entonces le dijimos que ya estaba con él Que ya la había perdonado Pero bueno todo esto lo descubrieron ustedes Las personas en redes sociales Que navegando por sus redes Se percataron que estaban en el mismo lugar Y es que Brandon estaba en Miami Quinn buenrostro tomó literalmente a las horas un vuelo a Miami Estuvo haciendo unas historias en la playa Por otro lado También Brandon empezó a hacer contenido Porque justamente estaban en las oficinas de Telemundo Las personas pensaban que iba a ingresar a la casa de los famosos 4 Él estuvo haciendo ahí diverso contenido Pero justamente en unas historias que ambos grabaron en la playa Se percataron de lo siguiente Y es que si le pusieron atención a los paños de las sillas Evidentemente se puede Pues es lógico ¿no? Que están ahí juntos Se pueden ver las rayas en la textura de las toallas Que ambos estaban utilizando ahí en la playa Y para que las personas obviamente no solo están preocupadas por Quinn Por todo lo que pasó Sino también hasta enfurecidas y enojadas Ya vamos a tocar ese tema Pero bueno Esto es para que ustedes vieran y se percataran De cómo la gente se dio cuenta Y por qué se dieron cuenta que ambos estaban juntos De nuevo Lo último que supimos es que Brandon tomó un tren hacia Orlando Seguramente para asistir a los parques temáticos Y pues bueno Sin poder confirmarlo Pero lo más probable es que Quinn también iba con esta persona Vean la cantidad de comentarios en los posteos de Quinn Buen rostro Porque pues obviamente las personas también están bastante enfurecidas Quinn subió estas fotografías Donde también se puede ver la toalla Y bueno Las personas están diciendo que tienen que dejarla de seguir Que están preocupados también por su integridad De cómo ella probablemente estaría siendo pues Manipulada por quien sería ahora Pues su pareja Y así un montón de comentarios De personas enfurecidas Y también por cómo ella ha llegado a normalizar Lo que ella misma salió a denunciar Por medio de sus historias Y lo que ella misma salió a hacer público De hecho ahí estuvimos viendo Ellos no se siguen todavía en Instagram Y luego de que se hicieran todo este montón de comentarios Quinn dejó de subir contenido en sus redes sociales Extrañamente lo último que había subido en su TikTok Eran dos videos Uno con este audio Haciendo referencia a que lo que nos sirve estorba A veces en la vida A uno le pasan cosas que uno no entiende Como a mí con esta canción Luego entendí Que lo que nos sirve estorba Y este otro video con este audio Que yo ya les había mostrado Y ahí es cuando tú dices Wow Soy un objeto ¿Me entiendes? A esta gente no le interesa preguntarme Cómo estoy Cómo me siento Que las personas decían que este video Que acaban de ver Era por el video de Kim Chantal Donde hablaban de todo este tema Bueno En los comentarios de estos TikToks Las personas también bastante defraudadas Y desanimadas Por cómo Quinn Buenrostro Aparentemente habría vuelto con Brandon Es una situación bastante lamentable Pero pues bueno Ustedes qué opinan De toda esta situación Kimberly Loaiza es víctima De una falsificación ¿Cómo así? Resulta que este tema De su canal de Whatsapp No termina Bueno Ella decidió Aparentemente eliminar Su canal de Whatsapp Que tenía casi 6 millones de personas A los días Salió Juan de Dios Pantoja A decir que Kimberly Le había dicho Que por favor dijera Que ella no lo borró Por lo que las personas dijeron O es nuevamente marketing O se lo borró Whatsapp O pues Algo tienen ellos planeados Por ahí Nunca supimos La verdadera razón Lo que sí Es que en redes sociales Empezó a rondar Un supuesto grupo Que Kimberly había hecho Entonces A mí me lo estuvieron enviando Oye Vieron que Kim Abrió un nuevo grupo Decidí meterme E investigar Y vean todo lo que descubrí Pues bueno Como pueden ver Este grupo se creó Al día siguiente De que Kim Haya eliminado Su grupo original Tiene ya 88 mil personas O sea Es demasiada gente ahí Es un grupo donde Supuestamente es Kimberly Loaiza Donde dice Hola linduras Este es mi canal secreto Ayúdenme a compartir Te amo linduras O sea Literalmente escribiendo Así muy como Kim Oigan ya casi saldrán Mis otras canciones Este es muy pendiente O sea real De que se ve un poquito real De que si podría ser Kim Loaiza De hecho Está esta fotografía De que dice Mi desayuno Está otro junto a Cecia No sé Ahí he estado subiendo Un montón de contenidos Vean Linduras Quiero que sepan Que yo no eliminé El grupo Me lo eliminó Whatsapp Le dije a JD Que le dijera Y así Pues ha estado escribiendo Cosas de que Buenos días Como están Bla 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 Pongan atención A esta fotografía Porque vean Que fácil es de mentir Este tipo de cosas De como se hacen pasar Por a la gente Y es que Esta fotografía Yo lo que hice Fue ponerla en modo Búsqueda en Google Y pues resulta Que no es una fotografía De Kimberly Es una fotografía Que ha estado ahí En internet Se ha usado En varios TikToks Se ha usado también En varias cuentas De TikTok Es decir Este canal Evidentemente No es de Kim Loaiza Alguien se está Haciendo pasar por ella La están falsificando Y están enviando Este tipo de fotos Que literalmente Las están agarrando De Google Imágenes Vean que fácil es Desmentir este tipo de cosas Y que bueno También hay que tener cuidado En lo que uno se mete Y así Hay que verificar Si no viene de una cuenta Fiable Si JD no lo publica Si alguien de la familia La verdad Que opinan ustedes Si están en ese grupo Mejor sálganse Porque que miedo Familia Recuerden que tenemos Dinámica activa Quieres ser saludado En mis videos Es facilísimo Solo tienes que ir A seguirme a mi Instagram Y enviarme un mensaje Que ya lo hicieron Y si me están viendo En Facebook Compartan este video De forma pública Y así Te voy a estar saludando En el próximo video Así de fácil Así de sencillo Gratis Por supuesto Cecia Loaiza Anuncia su embarazo Que está pasando Porque están diciendo Esto en redes sociales Resulta que hace unas horas La prima de Kim O sea Cecia Subió una historia Donde se podía ver Que se estaba Como que acariciando Su pancita Y ponía esta canción Muy melancólica Del grupo Copway Pues para que Todo el mundo Empezó a decir Cecia está embarazada De que igual tiene el piercing Que está pasando Vean los comentarios En su último posteo De Instagram La gente decía De que está embarazada Que es eso de la historia Y así todo el mundo Preguntándose En su último posteo De TikTok también La gente diciéndole No yo creo que es una broma De que si tiene el piercing Está raro que esté embarazada No sé Hay muchas teorías El punto Y la verdad de todo esto Es que no sabemos Cecia no ha vuelto A subir historias Después de esa Que subió Yo creería Yo personalmente Que se trata de algún reto De alguna broma De algún video Porque si ella estuviera embarazada No creo que lo haya anunciado De esa forma Entonces pues no sé Vamos a tener que esperar A que ella misma De su boca salga La confirmación De si sí O si no está embarazada Muchos otros fans de ella Dicen que Los que son fans reales Saben de que se trata esto Pero que no es de un embarazo Entonces pues es la información Que tenemos hasta este momento Del supuesto embarazo De Cecia Loaiza Vayan a comentar ustedes Qué teoría Qué opinan Es verdad Es mentira Así de sencillo Vayan a comentarlo En este momento La casa de los famosos Cuatro de Telemundo Está siendo completamente Un desastre ¿Qué está sucediendo? Tenemos nuevo expulsado Y por una situación Bastante grave Y es que en horas De la mañana La cuenta de Telemundo Confirmó Que Carlos Había sido expulsado Rápidamente La gente se percató Y se enteraron De que Carlos Había golpeado A Romé O al menos Eso era lo que decían Algunos comentarios Con las teorías Hasta que en la cuenta De Mari Pili Oficial Se subió un video De como ella En el 24-7 Contó lo que sucedió Que efectivamente Carlos Le mandó Un merísimo gol En la quijada A Romé Pues violentamente Carlos Trató de disimular El puño en la cara Pero le metió Un puño En la quija En la quija Y le dio A Romé Un acto de violencia Un acto cruel Hay maneras De hablar las cosas Y sentarte Pues rápidamente Las personas Empezaron a percatar De que efectivamente A Romé En el 24-7 Se le veía la cara Bastante inflamada Bastante hinchada Esto respecto a los golpes Telemundo dijo Que en la gala De esta noche Es decir En unas horitas O probablemente Cuando ustedes Estén viendo este video Ya se está informando Y confirmando Esta situación De que bueno Se dieron real A los golpes Horrible De hecho Clovis Que también estuvo En todo ese embrollo Que ya más adelante Vamos a ver En la gala De la casa De los famosos Afirmó Que en medio del enojo También él como que Golpeó una puerta De hecho se le ve Que la mano También está bastante Inflamada Y es por esta razón Que las personas Dicen que la casa De los famosos 4 Se está saliendo Totalmente de control Que han eliminado gente Que otros han salido Que esto Que lo otro O sea Realmente una locura Ustedes la están viendo La han estado siguiendo Que opinan De todo lo que ha acontecido Hasta estos momentos Real Saliéndose de control Kenia os asegura Que quiere una colaboración Con Jerry Mua Y pensamos Que ya se estaría Llevando a cabo Resulta Que un periodista Se encontró A Kenia En el aeropuerto Y no perdió tiempo Para preguntarle Sobre la colaboración Que muchos están esperando Esa canción Con Jerry Mua Que tiene que decir Kenia Sobre todo esto Yo la quiero muchísimo Y las dos Venimos de redes Y me encanta desde un inicio Ella inició Pues siendo como muy original Y eso me encanta de ella Y es por eso Que quiero colaborar con ella Porque me encanta su sonido Me parece que es súper original Es muy ella Y eso es lo más Lo más importante en esto Ser único Pues bueno Como pueden ver Kenia dice Que ella está súper Súper motivada Que aparentemente Ella está trabajando En otras colaboraciones Pero que sí Le encantaría Trabajar en esta collab Con Jerry Mua Porque aparte Las dos iniciaron de redes Como que tienen eso en común Pero esto ha generado Mucha discordia Porque hay muchos fans de Kenia Que si quieren Otros no quieren Que haga colaboración Con Jerry Mua Los fans de Jerry Obviamente también Igual se dividen comentarios Yo la verdad Que sí me muero Por ver esa colaboración Ambas me encantan Y yo sé que Si hacen una canción Explotarían a redes sociales ¿Sí o no? Obviamente Jerry Ya respondió A esas declaraciones De Kenia Y por medio de Twitter Comentó Kenia la reina Y de hecho Jerry recién Nos acaba de confirmar Que estamos a días De que salga su nueva canción Que efectivamente Esta sí va a ser un perreo Y que el video Va a estar muy Muy fuerte Muy producido Muy carísimo Eso fue lo que Jerry Nos ha dicho Por medio de sus historias Y de hecho Nos acaba de contar Y eso es sospechoso Que viene para Ciudad de México Y que va a ser un gran día Buenos días chicas Me ando apurando Porque Me tengo que ir A Ciudad de México Hoy va a ser un Gran día Hoy va a ser un gran día Hoy Va a ser un gran día Lo decreto Lo decreto Lo decreto Diosito Y al universo Pues el video De Kenia De la entrevista Es también De hace algunas horas Entonces las personas Sacan la conclusión De que probablemente Se van a ver Y que Jerry Está diciendo esto Porque van a grabar La canción O van a trabajar En esta colaboración Yo no sé Si sea que ya Tan rápido Vayan a hacerlo A mí me encantaría Efectivamente Pero no sé Qué pensar de esta teoría Ustedes que dicen ¿Será que Jerry Y Kenia Se van a encontrar En estos momentos Aquí en Ciudad de México? Pues bueno Vamos a tener que estar Al tanto Obviamente Yo les voy a estar informando Así que suscríbanse Y compartan este video Para que todos Sepan que vaya a suceder Y pues bueno familia Esa es toda la información Que tenemos por este video Espero que hayan quedado Mega, mega informados Recuerden compartirlo Comentar Y mientras Yo voy a enviar Los saluditos Que son para Noemi, Frank, Liliana Y Nicole Muchísimas gracias A estas personas Que siguieron los pasos Para los saludos Y pues bueno Yo me despido Espero que nos veamos Muy pronto Y nada Ay voy para Costa Rica Que emoción Bye Subtitulado por Jnkoil Gracias.